de ocho mil muertes y de que la tasa de mortalidad se mantenga por encima del 10%. ¿Ya durmaron la pandemia por el COVID? Desde luego que no. Retamos por lo tanto a las legisladoras y legisladores en Tlaxcala que públicamente expliquen a las familias de Tlaxcala y de México los motivos por los que no quiere dejar en su amplio baúl de las ocurrencias meterle recursos a Pemex, a Tren Maya, a Dos Bocas y al pequeño aeropuerto y destinar mejores recursos a la generación de empleos productivos. Retamos a los de Morena que públicamente expliquen a las familias de Tlaxcala y de México los motivos por los que no respeta la autonomía de la Fiscalía General de la República la cual utiliza para promover agresiones políticas con fines electorales. Amigas y amigos de los medios de comunicación, es un reto a favor de Tlaxcala porque por segundo año consecutivo Morena demostró que no sabe gobernar porque Morena es un grave riesgo para el presente y para el futuro de la gente y porque a base de mentiras pretende seguir gobernando y eso no lo podemos permitir. Como referencia, de manera muy breve, si me lo permiten, este gobierno omitió informar que durante su segundo año de gobierno se registraron cinco caídas del producto interno bruto como lo dijimos, que afecta directamente a Tlaxcala y otras 27 entidades. La economía en Tlaxcala lleva una descresión de 5.5 en la baja en promedio entre los primeros semestres. Mencionó recientemente el señor presidente el incremento de las remesas, algo que en Tlaxcala no sucedió ya que el primer semestre del año se ha reducido hasta el 10 mil millones de pesos trimestralmente. Tlaxcala ha perdido más de 4 mil empleos de enero a julio. De acuerdo al informe de competitividad, México se ha vuelto un lugar poco atractivo para la inversión extranjera. Esto perjudicó directamente la creación de nuevos empleos, ya que Tlaxcala registró 20% menos nuevos empleos formales desde 2019.